En el banco caja social nos encanta la palabra gratis Cuando la ve a veces ni la cree Lo duda pero la quiere solo porque es gratis Si, si Nos encanta la palabra gratis Y el banco amigo lo sabe No sabemos como, pero lo sabe Oh si, cuenta amiga Si, si Oh, 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 oh Abrirla es tan fácil y mejor Si la cuota de manejo es gratis Porque ahorrar debe ser así, si, si Nos gusta lo gratis Que sea gratis Y usar los corresponsales también es gratis Oh, oh, banco amigo Use sus canales digitales Desde la casa o donde estés, si, si Con la app y la página web Las transferencias a otros bancos son gratis Oh, 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 oh No nos importa donde esté Porque estamos cerca de usted Con nuestros cajeros propios Y los de la red Servibanca también Los retiros son gratis Nos encanta la palabra gratis Sí, sí Razones de sobra para ser amigos Banco Caja Social Su banco amigo Una empresa de fundación Grupo Social